¿Y qué pasa? Hoy lo que vais a ver o lo que vais a ver no, de lo que trata el vídeo es de la historia de Villatrauco una historia muy bonita que he jugado en la play hace poco justamente cuando pusieron el juego de este de Conan Exile gratis y pues nada que ya lo veréis este es mi pego Jack no, no jafrón voy a subir la capa al bastardo bueno y ya está básicamente es que el juego aquí está muy gracioso a medida que va avanzando en los vídeos pues se van uniendo a amigos míos como Coco, Paco, Manu y más gente que conocimos en el mismo juego y ya lo veréis ya super importante a ver ah, eso, que intentaré ir contando más o menos la historia aunque en plan no se me da bien los vídeos contar ni hablar lo que estoy, lo que está pasando pero bueno luego me da mucha vergüenza escuchar mi puta voz pero eso, eso, eso ¿me ves? al lado, ¿dónde estás tú más o menos? puta idea, ¿con el mapa o qué? como mierda era el mapa tío no, todavía me queda para llegar a H de mierda está el mapa tío al botón de la derecha es que muerto me cago tío yo estoy ahora mismo en una zona todo el rato en una zona tío como que me quito la puta cámara que cámara ya tengo un primera persona ahora por la cara tío y me cago un submuerto ahora a ver, invitar al clan ya está ya te he invitado acepta tupamolos tupamolos se llama maldita el clan tupamolos, sí, tupamolos ahí hay un tío en una casa vamos a robarle a tu cuidado espalda está aquí vamos a pegarle hola ah, este es nuevo tu negro contra farrabo vee malcombe, malcombe malcombe está medio muerto malcombe la voy a prenderme la fogatilla es que hay una mujer ese eres tú espérate que te voy a invitar espérate como lo invito como me quito el modo atake ya me invitao ya te he invitado acepta Mario como me quito el modo atake tipo como me quito el modo atake como me es insecto tío que no le pegue no, no te quito vida no que no me pegue que no me quitan vida delicate vida que te quito vida donde es insecto y yo que me quito vida donde es insecto tío tengo hambre tío y se y yo que no me pegues mario que me cago en tu p*** madre es que este no sabe ni como pilla los materiales esta pegando el puñetazo a largo es que no se tío esto no es maikera tío me calla eh donde esta ahí ayúdame mario voy 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 la que hay que reventar primero es la arquera eh vale que esta aqui anda hijo y esa espada mía anda que has hecho alguna de esas eh yo yo que me mata que me mata eh tengo metal tengo metal eh me ha matado me ha matado tío ha muerto ha muerto ha muerto que? que da el mario? tienes que darle a aparecer el no se que no le de a pero que da el mario que te has cargado el mario no es cierto tío eh ahhh al R2 y al R2 yo? esto es un boss esto es un boss cuidado me aspiro huye 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 después de de sabemos uno como funcionaba el juego nos hicimos una casita y todo puede guapa y nos fuimos a matar bichos así que se unió Paco y nos fuimos a raidear casas iu la dame de comer el puerco que tengo hambre toma 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 a arma eh toma arma un femú y un brazo esperate, esperate, esperate que lo coba, esperate que lo coba, loco como me equipo como me equipo las armas guillo, guillo, guillo a ver al, al, al mire a, a, a ahí que coño a la pared del triángulo como tío, esto es una mierda a ver, aquí, y se coloca a donde se coloca al de dispara al de dispara al de dispara se escucha extraño y todo, creo que vive alguien palomo, tu eres este no, palomo aqui hay gente ven a mi vente, vente, que número que tengo aquí que están muertos, que estoy al lado vente, vente como que están muertos pero esta tío es que, el puto mapa tío encima del, del, del del puente tío no tengo nada ahí cuídate que tú que ya no tienes nada pues va, va, va va que aquí un cocodrilo te lo sé tío, te lo sé voy a pegar, voy a pegar tío tiene agua, palomo a ver que voy a tener que si, pero porque te va a morir porque necesito agua, coge todas las cosas coge todas las cosas tío o y cómo se muerto tío está ahí, la familia Mario Osea que si iba a llegar al final, palomo, que si iba a llegar, tío, era un puto crack, la verdad A ver si me ha tirado la tele, anda Aquí no me la que se está liando, en verdad Mira esto es un show, vale Pero no ha jugado con nosotros Y yo que hay unas pelotas ahí Ahora juego, ahora Si, si, puedes poner el tamaño de tu rabo, mano ¿En serio, tío? Si, si Ah, no, llevan taparrabas Es que he visto algo en una partida de esta pelota Parecía el comple... Hostia, que se le ve el rabo Si Puedes ponerlo Otro, otro que le gusta Y yo, no me voy a meterlo Venga ya, que guapo, tío Me acaba de ganar el juego con esto, tío ¿Has visto? Atributo Bueno, me lo he buscado el tamaño del pecho y no el del pene Hostia, si, si, el atributo, míralo Micropene, tío, ya pone ¿Cómo que micropene? Mide dos metros y tiene un trabu que no vea Ahí está, corregando Ah, mira, aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí está, bebé ¿Cuál es el turno? Es que hay otro, que hay otro El dragon, mal de turno en Miami Al dragon ese matalo Un segundo Tengo que decir que al chaval este Al principio Lo queremos matar Pero es que ahora Lo conocemos y ha liado nuestro, ¿sabes? Son de... De Sudamérica Por ahí, tío Y no sabía que al principio lo íbamos a matar, tío Toma, toma, toma Toma pa' el goto Hostia, qué guapo, tío Me estoy pegando con la pincha a la frente Aquí fue donde nos mudamos A donde se construiría Villa Trabuco Y era un lugar en el que había muchos bichos de esto Y no daban mucho metal y cosas desimportantes Inmael López, agregame a la play Aquí, en una sesión directamente, creo Eh... ¿Puede? 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 Espérate, a ver si las puedo tocar Eh, eh, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Bueno, espérate Vale, hay que... Vale, vale, vale Vale, vale Espérate que tiene algo más importante 50 de ladrillo Y que me los podía haber destruido yo de la casa de abajo Que soy filipollas Y... 75 de mena de roya a cocinar Madre mía Pasos bichas Madre mía Me metas por iglise Aquí debería de ir un vídeo que hicimos Que creo que fue un domingo Y estuvimos, pues... 13 horas de directo Creo que fue Y nada, lo he perdido No lo puedo meter en el proyecto Pero bueno Eh... Tampoco era nada... Tampoco había nada interesante, la verdad Lo más interesante creo que fue Que descubrí Cómo podía hacer Para que se viese todo el... El miembro Baron Eagle Y todo eso Que la verdad que... Un puntazo Lo que pasa es que... Creo que lo tengo que censurar por YouTube Tío, vamos a ir a matar bichos ¿Qué? ¿Qué es un mini elefante? ¿Qué es un mini elefante para mí? Es un nivel muy bajo ¿No me dejan llevármelo? ¿Un mini elefante? ¿Te vas a un mini elefante? Ojalá, tío, pueda llevarme un elefante Te lo juro Yo me voy a curar Tiene... Tiene poca vida el elefante Vale, queda... Menos de la mitad Mira, mira, que se lo han cargado Que se lo han cargado Está ahí todo muerto el colega Ojo Ojo cagará el rinocinante, eh Ojo 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 De una hostia Es un boss, hermano Es un puto boss Me ha reventado No me ha atado No puede ser que me haya por mí Que me ha hecho cinco hijos, eh Pero yo me quedo aquí de tranquileo, eh Que viene Que es un puto boss, eh Que tranquileo un cipote, ¿verdad? Pues esto, señoras y señores Es Villa Trabuco Con una población total de nueve personas Y... Y poco más Eh... Toda la construcción de las casas no la he querido meter Pero... Tuvimos ahí un buen... Un buen paso, la verdad Y... Nada Mi casa es la del teleférico Y poco más, la verdad Voy a seguir contando la historia Y esta fue la bendición de Villa Trabuco Una vez que estuvo puesto el cartel Ya fue Villa Trabuco Por y para siempre, tío Con el pico, ahora con el pico Que da más corto Ah, pues no ¿Quien estás tomando el tambotis? Si, yo te voy a ir a mi casa Y me voy a... Yo en cuanto terminemos Eso me tiro bien ¿Cuánto te pedí de piedra? 300 pico Bueno, yo voy a recorrer lo máximo que puedo ir Y ya lo veo guardar Y aquí, en este momento Fue cuando... Se hundió Villa Trabuco Estábamos cogiendo animales Y nos dijeron que había escuchado una explosión Y... Eran unos tíos que nos estaban reideando Nos estaban destruyendo las casas Para cogernos todas las cosas Entonces decidimos Cogemos muchos hombres de animales Y llevárnoslos para allá Y que los animales se encargásen de ellos Yo llevo... Yo llevo cuatro gaimanes, eh Y uno boss Un boss, en plan... Y vaya por el rinoceronte ese de piedra, tocho... Ah, ya están reventando la casa de arriba, tío Me están reventando todo, chavales No, sí, ahora vamos a tener que irme ¿Quién es el que está por aquí, chavales? ¿Quién es el que está metido...? Este fue yo, este soy yo Te veo muerto Te veo muerto Que llevo a toda la trupe del cocodrilo, eh Te veo muerto, tío Te veo muerto Te veo muerto, te veo otro partido No, 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 no. Tuve la horde de... La horda de... El cocodrilo Seguidme En plan tometillo No sé que estaba aquí en su momento, pero se ha tirado Cacho, es que no te has dado de cuenta que uno contra todos nosotros Es que eso deba sido dos, chavales Que no vea, tío Es que es uno contra seis Mira los galetos de nosotros, tío ¿Qué es eso? Mira mi bolsa, tío Ah, no, es mi... ...crioceronte no han matado a mi tortilla tío hijo de puta aquí tengo que explicar quién es tortilla tortilla es mi primera mascota que tuve y encima de salió vos pero vos de los mejores tío era una maravilla tío y estos cabrones me lo mataron tío me lo mataron oh te estás zumbando eh que quien es miami hicieron un detallero de cerrar la puerta paloma me creia que era un tío de esto cerrar la puerta y hay una web hablarle todo al privado tío me tiene perdón tío que quieres que te hemos hecho que te hemos hecho no hemos hecho literalmente nada lo que sabes nos vivimos están tocando el cuendo tío ahí ahí que vengan todos los animales convoca a los animales como a ver si viene alguien esto estoy haciendo tío estoy haciendo aquí la danza a la grulla jajajaja quien está tocando los bongos tío yo yo ah vale jajajaja que nos estás matando tío mato fuerte todo voy a dar una hiena tío pueden estar donde quieran eh en mi casa la tan revistazo hijo de puto tío mi puto es teleférico tío mi puto teleférico el cueno ha sobrevivido paloma vamos a poner esta aquí en mi casa es desgraciado ahí vienen ahí vienen a ver si le gusta que le bailes y todos mirando aquí y todos mirando y yo un cuartel y yo tío por eso todo así con las manos para arriba tío vale vamos a rendirnos todo Oye, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está? Ahí arriba de la caja, tío Vamos, vamos A ver si le gusta que le baile Que lo baila Mira que baile, mira que baile Yo quiero ese baile, tío Si está guapísimo, me voy a recoger la mano Así que venga Está ahí, está ahí Mira que nos están matando, eh Pero... ¿Qué estás haciendo tú? A ver A ver, bueno Porque sea lo que Dios quiere, esa mano Señora Yo me voy a hacer muerto Es que están entratando en nuestra casa, tío Entro en el arco con la torre y lo que ha pasado, tío Y es que... Le damos un nudo de atrabusco Y... No sé, si tengo ganas y eso pues lo haré Si no pueden dar Adiós Atributo Como es Jajaja Por lo menos buscó el tamaño del pecho y no el del pene Otra, si, si, el atributo Míralo Micropene Te voy a poner ¿Cómo que micropene? Mide dos metros y tiene un trabuco que no vea Ahí está, colgando Tiene dos partes Tiene dos partes Más o menos la... El de este El... El de este ya El de este El de este El... La misma historia Y ya está Y ahora lo verás